Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Estamos por acá. Y perdón la confusión de la tarde con relación al horario. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo estamos? Bien, ya tenemos el archivo de la sesión. Si no, pues vamos descargándolo. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. No me he cargado la llamada. Ah, ok. Lo bueno es que entró a tiempo. No se preocupe. Ok, gracias. Listo. Este, intermedio. Vamos. Al paso. Ok, vamos a darle un minutito para que se incorporen los que están pendientes. En el chat, en el grupo de WhatsApp, se compartió el archivo para la clase de hoy. Si alguien todavía no lo ha descargado, vaya, búsquelo. Ahí está. Creo que no me han agregado al grupo de WhatsApp porque yo no tengo nada. No, Carmen, cada quien se agrega. Le mandaron un correo donde iba el enlace de la sesión, el enlace a la plataforma y ahí va el enlace al grupo de WhatsApp donde ustedes tienen que darle clic y agregarse. Ok, eso sí, no lo hice. Ah, pues hay que hacerlo. Por el momento les voy a poner acá el archivo en Zoom. Para que lo puedan ir descargando también. Vamos a ver. Y una observación. Yo me conecté a las 8.55, pero decía la audición está en otra llamada. Y hasta ahorita que usted me vio aparecer, me cargó la llamada. Sí, lo que pasa es que de 8 a 9 tengo otro grupo. Entonces a las 9 en punto trato yo de terminar el otro para venir con ustedes. Entonces, lo más seguro es que por eso no le daba opción. Denme un segundo. Marjorie, ayuda. Ok, entonces, por eso es que quizás no les permitió ingresar esos 5 minutitos antes. Porque yo tengo otro grupo y termino 9 en punto. Bueno, yo sé que me pasé un ratito, pero voy a tratar que mañana sea más puntual. Ok, ok. Ok, gracias. Listo. Voy a volver a poner el archivo en el WhatsApp. Por aquellos de los que se van conectando ahorita. Ah, ya ve, ya me lo están pidiendo ahorita, 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 ahorita. Listo. Ahí estamos. Muy bien, empecemos. Y que se vayan incorporando los compañeros, ok. Bienvenidos a todos. Hoy damos inicio al módulo de Excel Intermedio. Ya vamos a tener momento para podernos conocer un poco más. Entonces, nuestra agenda para hoy, saludo, bienvenida, presentación del contenido del módulo, dinámica de apertura, presentación del contenido de la sesión, es decir, lo que vamos a ver el día de hoy, el desarrollo de la sesión y nuestro cierre. Les voy a compartir. Les voy a compartir. Espérenme. Vamos a compartir el audio. Antes que nada, recordarles que esta sesión está siendo grabada. Y posteriormente, bueno, sé que les compartieron el enlace a una lista de reproducción en YouTube. Allí va a estar el video de la sesión de hoy. Y si no, pues el día de mañana, a más tardar el miércoles, les estarían compartiendo el video en la plataforma, ok. Bien, veamos. Durante 26 años, el INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Más de un cuarto de siglo, nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños. Y así, cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Tanto salvadoreños trabajadores como empresarios que generan empleos han reconocido los importantes impactos que ha tenido el INSAFORP en el país, reconociendo al INSAFORP como una institución clave en el desarrollo económico y social de El Salvador. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. La formación no solamente es en función de cómo voy a incrementar mi productividad en una empresa o cómo voy a insertarme en empresa como joven, sino también como persona, cómo yo me he descubierto y tengo nuevos retos y nuevas oportunidades que atender. Eso es importante para nosotros. Aprovechando fortalezas institucionales que han permitido que el INSAFORP haga un uso ejemplar y transparente de los recursos que provienen del sector empleador de nuestro país, se ha incrementado productividad en muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como área técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores, competencias gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia, inglés para el trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones, mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios, cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP, INSAFORP Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como HAPIL Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. PROYECTOS ESPECIALES Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. PROYECTOS ESPECIALES Se decidió hacer un foro económico-social en el cual participaron gobierno, sociedad civil, sindicatos, sector empresarial. PROYECTOS ESPECIALES Y salió la idea de hacer una institución que sirviera para formar a los trabajadores de las empresas. Esta institución iba a ser fundada por el sector empresarial. PROYECTOS ESPECIALES Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAPORT ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno. PROYECTOS ESPECIALES Formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país, es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAPORT trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. PROYECTOS ESPECIALES OK, listo. Vemos entonces que realmente contar con esta herramienta nos beneficia bastante y, pues, debemos aprovechar, como dicen las oportunidades, ¿verdad? PROYECTOS ESPECIALES Vamos a hacer que estas 16 horas sean bastante productivas. Durante cuatro semanas vamos a desarrollar nuestro contenido. PROYECTOS ESPECIALES Esas cuatro semanas se dividen en estos temas principales, funciones condicionantes, referencias en Excel, funciones de búsqueda, validaciones de datos, seguridad en libros, consolidación de datos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Es lo que vamos a ver en este módulo. PROYECTOS ESPECIALES Ok, buenas noches, yo soy bien, bien, bien. Gracias a los que han estado pendientes ahí en el chat de WhatsApp. Yo no, ya una vez empiezo las clases se me hace un poco difícil estar pendiente de él, pero si me ayudan es genial. Y si no, pues, usted me avisa, mire que ahí le hablan en el WhatsApp. Voy y atiendo. Ok. Este, vamos a continuar. Vamos a ver. Luego tenemos nuestra dinámica de apertura. Les voy a poner el enlace en Zoom. Ok. Ahí lo tiene. Y cuando lo abra, tiene que cargarle esta pantalla. Ok. Se los voy a poner en WhatsApp. Para los que no lo podamos hacer acá desde Zoom. Ok. Tenemos expectativas de módulo. ¿Hemos podido ingresar al enlace? Sí, sin problema. Ok, perfecto. Entonces, le cuento acá. Yo, en la esquina inferior derecha, tengo un lapicito. Le doy clic. Y aquí puedo agregar mis expectativas. Y mientras ustedes van agregando las suyas, yo me voy presentando. Ok. Entonces, mire acá. Le voy a poner mi nombre. Porque quiero que ustedes tengan identificado que soy yo la que está escribiendo. Ok. Y entonces, acá, por ejemplo, mis expectativas es... Mis expectativas son lograr que los participantes concluyan con éxito el módulo de Excel Intermedio. Y cada día aprendan algo nuevo. Dígame, Jennifer. El enlace lo mando a WhatsApp, maestra. Lo acabo de poner en WhatsApp también y lo puse aquí en Zoom. Ah, es que a mí no me aparece. No me ha caído. Pero, ¿en qué grupo está? En... No sé, ¿cómo se llama? En WhatsApp me he metido, pero no sé si... ¿A cuál nombre del grupo lo envíe? Exi 02 9 10 PM 11 20 23. Eso es el grupo. Una pregunta. Dígame. Este, me llamo Miguel Pastil. Dígame, Miguel. Este, ¿a dónde entro para escribir en la de expectativas del módulo? ¿Ya le cargó la página? Sí, ya me la cargó. Ok, aquí abajo, en la esquina inferior derecha, hay un signo más. Ajá. Dele clic ahí. Cuando usted pone el mouse encima, le aparece un lapicito. Dele clic ahí. Exacto, exacto. Sí, ya, ya, ya me, ya me lo cargó. Asunto, asunto, dice. En el asunto, pone su nombre, pongan su nombre, por fa, y las expectativas. Luego, si usted quiere, puede añadir alguna imagen. Y luego le da publicar. Y luego le da publicar. Ahora, no todos tenemos imagen en el dispositivo, entonces, se me hace difícil. Pero sí, quisiera, por lo menos, que me pongan su nombre. Una pregunta. Hola, gente. Y entonces, este link lo vamos a utilizar solo ahora. Sí. Ah, vaya. Ah, pues aquí lo abrí por Zoom. Sí, sí. Porque así no me aparece el grupo. Vaya. Dele, dele. Gracias. Ok. Cuando pueda, revise el correo que les mandaron con el enlace para la sesión y todo. Porque ahí está el enlace para el grupo de WhatsApp. Para que se pueda. Ah, ok. Entendido. Ajá. Igual para los que no han entrado al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Necesito que entren y se incorporen al grupo porque ahí voy a estar enviando los archivos que vamos a ocupar en cada sesión. Ok. Y lo voy a tratar de enviar siempre antes para que cuando ya estemos en la clase, usted ya lo tenga listo para utilizar. Y aprovechamos el tiempo. Su nombre es Magin. Magin. ¿Cómo se llama? Magin. Magin. Magin García. Ah, ok. Magin. Mucho gusto. Gracias. Igualmente. Ok. Frida. Perfecto. Ah, las tablas dinámicas. Ok. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Es lo que le va a tocar hasta el final. Mucho gusto, Delia. Vamos a rellenar. Mientras, voy leyendo también. Mi nombre es Maura del Cid. Soy licenciada en computación. Tengo más de 13 años impartiendo cursos en Insafor como tal. Que también he dado en universidad, con chicos de colegio. Hemos estado ahí bastante activos. Pero ahorita solo me he quedado con Insafor. Y estoy impartiendo lo que más me gusta. Excel. Maestra, perdón. Hola, cuénteme. Este, para que aparezca mi nombre, ¿a dónde tengo que hacerle clic? Cuando usted le dé en el lapicito, aquí donde dice asunto. Ahí le tiene que poner. En el asunto me pone su nombre. Si ya lo escribió el mensaje. Cuando usted le dé. Lo escribí y creo que le puse publicar. Pero no me aparece el nombre. Bueno, puede hacerlo si mire en su mensaje. Aparece ahí la opción editar. Entonces usted le da clic ahí. Y ya puede corregir ahí en el asunto. Y ponerle su nombre. Ok. Y ahí dice editar. Muy bien. Perfecto. Meili. ¿Alguno de ustedes ya tuvo clase conmigo? Trato de identificarlos, pero. Creo que no. O sí. ¿Alguno? Marta. En mi caso es la primera vez licenciado. ¿Qué es Miguel Chumza? Ah, Martín. Pensó que se escapaba de vida. No. Pero no. Y vino a caer aquí. Está bien, entonces. Pero no lo hay ahora. Aquí estoy. ¿Cuál es el suyo? Me imagino que es este. El que está en mayúsculas todo. Sí. Sí, esto. Ah, sí, dice editar, ya vi. Ya. Ok. Le dice escribir. Ajá. Lo que puede hacer es esto. Cuando le dé en editar. Esto que ya escribió. Córtelo y péguelo abajo. Y aquí arriba pone su nombre. Ah, ok. Para que no lo vuelva a escribir, ¿verdad? Sí. Bien, entonces les decía que Excel es de mis programas favoritos. Y ando buscando de que para usted también sea su programa favorito. Yo sé que la mayoría decimos, ay, que Excel es complicadísimo. Pero a veces depende porque no me lo supieron enseñar o este no, no, no me lo lograron, no lograron hacer que me gustara, porque a veces Excel de eso trata. Tiene que gustarle para irle agarrando gusto. Así que. Listo. Gracias, Maluza. Muy bien. Entonces, yo espero que al finalizar el módulo, todas estas expectativas se logren y de igual lograr la mía, ¿verdad? Entonces, quiero pedirles de favor también de que en el dispositivo pongamos nuestro nombre completo. Acá tiene que aparecer los dos nombres y los dos apellidos como están en DUI. Porque así es como los inscribieron en INSAFOR. Sí, el suyo está completo, Marta. El suyo está completo. Entonces, cuando se saca el reporte de asistencia, si usted no tiene su nombre completo, a veces eso da problema, ¿ok? Entonces, los invito a que pongan su nombre completo. Si alguien no sabe cómo hacerlo, me pregunta y yo le digo con mucho gusto, ¿ok? Recordemos también que hay que, como requisitos en nuestra cámara encendida, si no, hay que ponerle una imagen. También, a los que no nos aparece imagen, ya, porque tal vez están trabajando desde la web y no tenemos la aplicación, ¿ya? Entonces, hay que ver esa parte. Y también, yo les voy a estar mandando los archivos. Así que, si todavía no se ha metido al grupo de WhatsApp, hágalo, ¿ok? Sé que también les han dado el enlace para la plataforma. Y en la plataforma, casi después de cada sesión, hay un evaluado corto teórico. Si no es después de una, a las dos sesiones, pero siempre hay evaluados. Entonces, hay que revisar esa parte porque debemos cumplir con ese requisito también, ¿ok? A mí me gusta que participen, si usted puede mantener su micrófono abierto, por mí no hay ningún problema. Si yo pregunto, usted me contesta, si usted tiene dudas, me pregunta y ahí vamos trabajando, ¿ok? Pero lo ideal es que no se quede callado. Si hay dudas, preguntemos, ¿ok? Yo estoy acá, dispuesta a apoyarles. ¿Listo? Gracias a todos. Aquí me faltó una. Perfecto. Entonces, sin más, agradezco a los que ya escribimos. Yo creo que fueron todos. Me alegro bastante. Después les vamos a ver a detenir. ¿Ok? Continuemos entonces. Voy a quitar esto de acá. Voy a comenzar. Primero, la parte teórica, ¿verdad? Yo sé que casi a nadie le gusta, pero ni modo, hay que verla. El contenido para hoy es la función sí. Esta es una función lógica verdadera o falsa. Que vamos a ver su sintaxis utilizada como prueba lógica y utilizada como valor de regreso. Ok. Ya vamos a ver cuál es la diferencia en ambos. Bien, gracias. El objetivo entonces es que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el uso de la función sí, su sintaxis y funcionamiento en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. Ese será nuestro objetivo para el día de hoy. Entonces, veamos. La función sí. Vamos a ver. Es parte del grupo de funciones lógicas que ya habíamos comentado. Y esta nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. Y luego, también dice que es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Y por último, evaluará como máximo una prueba lógica y podremos ejecutar hasta dos posibles acciones. Si vemos acá, tenemos la prueba lógica, datos, resultados, verdadero o falso. El verdadero realiza la acción uno y el falso la acción dos. Veámoslo en la vida cotidiana. Por ejemplo, viene usted y viaja en el transporte público y ya va tarde. Entonces, usted dice, no, no va tarde, va a tiempo. Usted dice, si el bus, si el microbus viene lleno, voy a esperar el otro. Si no, me voy en él. Esa es una condición que usted se ha puesto en el día a día. La función lógica de eso trata, es obtener un valor falso o verdadero y a partir de ese realizar una acción. Es como cuando le dice, por ejemplo, yo veo ahorita acá y le digo yo. Si tiene la cámara activa, cumple con las normas de INSAFOR. Caso contrario, no. Entonces, después de hacer esa prueba, yo puedo decir, si tiene la cámara encendida, le pongo asistencia. Caso contrario, no. Ojo, es un ejemplo, es que no le vaya a poner asistencia. Sino que es para que veamos que al trabajar tenemos una respuesta a un valor falso o verdadero. Y dependiendo de eso, es la acción que nosotros realizamos. Pero eso sí, por ejemplo, si le dicen a usted, debe tener más del 80% de asistencia para lograr pasar al siguiente módulo. Ahí sí le dice, ¿tiene el 80% de asistencia o más? Sí, entonces pasa al siguiente módulo. Caso contrario, discutamos. Veamos qué pasó y cómo nosotros le podemos ayudar. Ok, entonces, la función sí de eso pretende hacer comparaciones y darnos dos opciones y a partir de ahí dar un resultado. La sintaxis de la función sí. Recordemos que la sintaxis es la estructura de nuestra función. Así como en lenguaje tenemos la sintaxis de la oración, que es la estructura de la oración. Aquí nosotros para cada función tenemos una sintaxis. ¿Y cómo funciona? Igual sí. Siempre. Toda función empieza con el signo igual. No hay para dónde. Igual o igual. Seguida del paréntesis del nombre de la función. En este caso, nuestra función se llama sí. Ok. Hoy se ha puesto un poco frío. Entonces, como que me quiere dar algo. Entonces, la función sí. Y luego, el paréntesis es para que nosotros podamos agregar los argumentos. Y entre los argumentos, el primero es la expresión lógica. Que es donde se evaluará o hagamos la evaluación para obtener el resultado verdadero o falso. Por eso, es una función lógica. Porque nos dice un valor verdadero o un valor falso. Este punto y coma que vemos acá, este va a depender mucho de su computadora. Porque puede hacer que en su programa, en lugar de punto y coma, sea coma. Ok. Entonces, cuando ya estemos trabajando en la función, vamos a ver eso. Luego, ese separador de argumentos. El valor sí verdadero. Es el valor que se devolverá en el caso que el resultado de la prueba sea verdadero. Y separado de un punto y coma o coma, viene el valor sí falso. ¿Qué es el valor que nos devuelve si el resultado es falso? Como les digo, en la teoría es un poco más complicado que cuando ya lo estemos poniendo en práctica. Ok. Luego, para la función sí, vamos a trabajar con operadores de comparación. Por ejemplo, ¿Usted puede ocupar una fórmula en una función sí? Sí. ¿Puede ocupar una función? Sí. La diferencia es que el resultado de esa fórmula o de esa función debe ocuparse y compararlo con otro valor. Por ejemplo, los operadores que vamos a ocupar son igual, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual o diferente. Luego, acá tenemos unos ejemplos. Si yo le digo 9 es igual a 9, ¿es verdadero o falso? ¿Estos dos números son iguales? ¿9 es igual a 9? Sí. Sí, ¿verdad? Y si le digo 7 es mayor o igual a 7, ¿cuál es el resultado? ¿7 es mayor o igual a 7? Es verdadero, ¿verdad? Porque desde el momento en que yo pongo un signo igual, es que estoy incluyendo al número como tal. ¿Ok? Si yo solo dejara 7 mayor que 7, el resultado sería falso. Porque no es mayor, son iguales. Y en este caso, 8 es diferente de 4. ¿Sí, verdad? Sí, es verdadero. Entonces, cuando hagamos la comparación diferente, mire, ocupamos el menor y el mayor que juntos. ¿Ok? Entonces, divirtámonos y abramos Excel. Ejercicios prácticos, práctica sesión. Este es el archivo que vamos a ocupar ahorita. Lo tenemos. ¿Alguien todavía no? Maestra, yo no lo tengo. Es que como dice que lo han mandado en el grupo, pero yo ahorita estoy usando el WhatsApp web y es primera vez que lo uso. Entonces, no sé si ahí lo puedo abrir lo que dice usted del grupo. Yo creo que sí, fíjese. Yo creo. Revise. Voy a probar. Si no, pero igual ahorita aquí en el chat de Zoom lo puse también. Para que, para que por ahí. Bueno, gracias. Y ahorita lo puede descargar de aquí y después se conecta por medio de, del WhatsApp del teléfono. Y una vez se conecte ahí, cada vez que se conecte por WhatsApp web, ya va a tener los archivos disponibles. Si no puede, me avisa. ¿Lo encontró? Lo estoy buscando todavía, maestra. O es en el mismo enlace que envió hace rato en el chat. En el chat de aquí. No, arriba del enlace está. Al inicio se puso. Es lo primerito que aparece. Ah, no sé que todavía no hubiera. No, pero si usted ya estaba conectado, creo. Sí, sí, lo que pasa es que me perdí. Bye. Ok, ok. Si no, lo vuelvo a poner. ¿O lo pongo de nuevo? Es que a mí me aparece donde pusimos las expectativas del móvil. Arriba de ese. Si no le aparece, porque todavía no estaba ahí. No, pues no, no lo tengo ese. Ajá. Va, ahorita voy. Ah, porque está arriba de las expectativas. Vale. Listo. Ahora sí lo ve. ¿Ve? Sí, maestra, ya lo encontré. Gracias. Ok, perfecto. Bien. Los demás ya lo tenemos. Sí. Sí, de mi parte sí. Ok. Sí, perfecto. Ahorita ya. Sí, ya lo tenemos. Sí, sí. Listo, entonces. Empecemos. Tengo acá, dice, el resultado es aprobado si la calificación del alumno es superior o igual a 60. Caso contrario, reprobado. Entonces, vean, nos vamos a ubicar acá en la C2. Vamos a ir a la ficha fórmulas. Y como habíamos dicho, la función sí es una función lógica. Entonces, acá tenemos la biblioteca de funciones y los tenemos por categorías. Aquí está la categoría de las lógicas y aquí está el sí. Ficha fórmulas. Lógicas. Sí. Sí. ¿Dimos? Sí, sí. Cuando lo encuentre, le da clic y le carga esto. Sí, sí, así da. Ok. Entonces, acá la prueba lógica, como decimos, es una comparación que vamos a hacer. Entonces, yo necesito saber si esta calificación, si el número 95 que se encuentra en la celda B2 es mayor o igual que el número 60 escrito. Miren. Sí. Sí. Vemos acá. Dice, esta prueba lógica dio de resultado verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el resultado es verdadero, ¿cuál era la respuesta o qué palabra vamos a escribir ahí? Aprobado. Entre comillas, miren. Abro comillas, escribo la palabra aprobado y cierro comillas. Ok. Maestra, ¿a dónde fue que se fue para buscar la de las lógicas? Tiene que venir primero aquí en la ficha fórmulas. ¿Dónde dice fórmulas? Sí. ¿De ahí? De aquí busque la opción que dice lógicas. Ajá. Entonces, ahí despliega el menú y tiene que aparecerle la sí. A mí me aparece tu conjunto insertar función. No. A ver. Solo déjeme terminar y ya le ayudo. No. Ahoritito, ahoritito solo termino. Y en el caso que sea falso, usted le escribe reprobado. Ok. Ya con esto listo, le da a aceptar. Va. Ahora, repitiendo el proceso, es de acá, ¿verdad? Se ubica en la C2. Ficha fórmulas. Luego, le damos clic acá en lógicas. ¿Ya llegó hasta ahí? Yo sí. Ya llegué, pero es cuando le pongo ahí, me aparece lo que usted me dice. Lógicas y agregar función. Ajá. Eso me aparece también. Ya lista. Ajá. Entonces, le tiene que dar en sí. En sí. Ah, ok. Sí. Ah, sí. Sí. Ya me apareció. Sí. Así. Entonces, la prueba lógica, usted le va a dar clic a la celda B2. Le va a poner mayor, igual, 60. Ok. Ahí está la pantalla, ¿ve? Ok. Ok. ¿Ya está? Maestra. Dígame. A mí se me ha olvidado cómo buscar los símbolos. Va. En el caso de la mayoría de teclados, están a la par de la tecla Z. Un pom. Vea si lo tiene ahí. Sí. Lo que pasa es que la mía es laptop. Sí. Sí. La mía también. Pero, este, háganme un favor, mándenme un... Ah, ya lo vi. ¿Ya lo vi? Sí, es cierto. Ajá. El mayor y el menor. Ajá. Gracias. Vaya. Listo. Bien. Después de poner la prueba lógica, en el valor sí verdadero escribimos aprobado y en el valor sí falso escribimos reprobado con comillas. Veas, las comillas son las que están en el número dos del teclado alfanumérico. Vea cómo lo tiene que llenar. Ahorita. ¿Listo? Sí. Ahora. Bien. Aceptar. Entonces, cuando ya lo tenga... Exacto. Cuando ya tenga eso completo, le damos aceptar. Y listo. Dice que Karen está aprobada. Ahora. Le voy a enseñar también a trabajarlo desde la celda. ¿Sí? Porque hay unos que preferimos trabajar directo en la celda que estar ocupando el asistente. ¿Ok? Entonces. Voy a hacer aquí esto todavía un poquito más cerca para que lo vea mejor. Entonces, vamos a poner acá igual sí y abre el paréntesis. Entonces, una forma de abrir el paréntesis automáticamente es que cuando usted escribe sí y le aparece en el listado, selecciona el sí normalito y presiona la tecla tabular. Excel automáticamente le copia la función y le abre el paréntesis. ¿Listo? La que está a la par de la Q. Así Excel copia el nombre de la función correcta y le abre de una vez el paréntesis para poner los argumentos. ¿Ok? Y si no, pues usted le pone el paréntesis de apertura y no hay ningún problema. Pero eso siempre debe estar. ¿Ok? Bien, la prueba lógica que la calificación, es decir, B3, es decir, el número 82, sea mayor o igual, perdón, que 60. ¿Ok? Caso contrario, si este valor, la verdadero, ojo, este, el separador de argumentos, es el que le digo que depende cómo lo tenga en su máquina. Si ven, después de la palabra prueba lógica, yo tengo una punticoma. Vea, vea, si usted en lugar de punticoma es coma la que tiene. Si es coma, usted le pone coma. En mi caso le pongo punticoma. Pero eso depende de su máquina. ¿Ok? Sí. Entonces, si después de la palabra prueba lógica usted tiene coma, pone coma. En mi caso, yo voy a ocupar punticoma. Entonces, en el valor sí verdadero le voy a escribir aprobado entre las comillas. Vea. Y viene mi siguiente separador para el valor sí falso. Y para el valor sí falso, reprobado. Y cierro el paréntesis. Ok. Esa es mi función. Compare. Enter, ¿verdad? ¿Mande? Sí. Cuando ya cerró el paréntesis, enter. Y listo. Entonces, así como aprendimos a copiar las fórmulas, así vamos a aprender que podemos copiar las funciones también. Entonces, mire. Esquina inferior derecha. Doble clic. Y ya me lo rellena. Entonces, mire. Mauricio y Norberto están reprobados. Porque sus notas o su calificación es de 38 y 32. ¿De cuál dijo el ojo para que aparezcan para abajo? Acá, en la esquina inferior derecha, mire. El mouse toma forma de una cruz negra. Y ahí le da doble clic. Sí. Ya me aparece. ¿Mande? Ya apareció. Ah, ok. Perfecto. Gracias, Laura. Bueno. Muy bien, Katherine. Bien, los demás ya lo tenemos listo. Ahora. ¿Cómo le resulta a usted mejor trabajar con el asistente de funciones o directo en la celda? Yo creo que es mejor trabajar directo en la celda. Aparece. Directo en la celda, ¿verdad? Aunque el asistente es una guía súper buena para comenzar con Fórmula 1. Eso sí, también. Pero igual Excel nos ayuda y nos va dando los argumentos que necesitamos llenar. Así que vamos a tratar de hacerlo con la celda, directo en la celda. Pero si alguien lo necesita de la otra forma, me lo indica. Ok. Dice acá, queremos determinar si es mayor de edad o no, conociendo que a partir de los 18 se cumple esta condición. Entonces, vamos a ponerlo ahí. Yo creo que ahí se alcanza a ver. Ahí en la B16 escribimos igual sí. Empezamos nuestra función. ¿Cuál es la prueba lógica a comparar si la A16 es mayor o igual a 18? Esa es mi prueba lógica. Quiero saber si la edad, o sea, si el 18 es mayor o igual a 18. Si el 70 es mayor o igual a 18. Y así cada uno del resto de valores. Una vez definida la prueba lógica, mi separador de argumentos, que recuerde depende de su máquina, el valor sí verdadero, que va a ser, ah, que este señor es mayor de edad. Sí, ese es mi valor sí verdadero. Luego, mi siguiente separador y viene el valor sí falso. Miren, cada que yo coloco el punto y coma o la coma, que es el separador, me da el siguiente espacio y luego el siguiente. Y entonces acá le vamos a poner menor de unidad. Ok. Y cierre el paréntesis. Si yo le digo, miren, la prueba lógica es la comparación de la celda con el número 18. El valor sí verdadero es mayor de edad y el valor sí falso es menor de edad. Los textos que ocupamos en una fórmula o en una función deben ir entre comillas porque es texto. Si usted no le pone las comillas, muy probable que no sea un error. Ok. Porque Excel no va a reconocer qué quiere hacer usted con esa información. ¿Listo? Entonces, verifique, compare, vea si esa es la fórmula que usted tiene. Y cuando ya lo haya comparado y todo, pues, copie la función hacia abajo. Y verifiquemos que nos dé los resultados. Licenciada, una pregunta. Dígame. Fíjese que en mi teclado yo no he podido sacar los símbolos mayor que ni menor que. No sé si me puede ayudar. Hágame un favor, mándeme una foto de su teclado. Primero quiero ver a dónde están ubicados para ver cómo los tenemos. Porque hay unos teclados que vienen en idioma inglés, los que no tienen la letra Ñ. Y esos símbolos se encuentran ahí a la par de la letra M. Allí los tengo yo, pero no los he podido ocupar. Bueno. Pruebe presionando la tecla Shift. La tecla Shift es la que está a la par de la Z. Si no me equivoco, espérame. Es que lo que pasa es que tendría que ver. Tal vez su teclado es igual al del compañero que me llamó. Sí, está la par de la Z. Hay una Shift. Y así se llama, ¿verdad? Shift. Entonces, presione esa y presione. En el caso del mayor es el que está en el punto. Presione esas dos teclas a ver si así le funciona. Sí. Punto y coma y los dos puntos me pone. En lugar del símbolo. Sí, en lugar del símbolo. Eso es porque su teclado está, aunque sea en inglés, usted lo tiene configurado al español. Entonces, quiero ver. Pruebe presionando las teclas Alt, que está a la par de la barra espaciadora. Y el 6, 4, que tiene al lado derecho, tiene los números. Sí. Ok. Entonces, presione así. Alt, 64. Y me cuenta si le aparece el símbolo. La arroba me salió. Le salió la arroba. Alt, 60. Y alt, 62. En alt, 60 me salió el mayor, menor, ¿qué? Entonces, pruebe el Alt, 62. Ahí me salió el mayor, ¿qué? Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, Enter. Cuando lo copiamos. Miren. Este es menor de edad. Este también. Este también. Y este por acá. Esos son menores de edad. Maestras. Maestras. Hola. ¿De dónde? ¿A usted por qué le puso a 16? ¿A qué? Ajá, en la fórmula. Porque yo marqué la a 16. Y nosotros le marcamos la que está, la que tenga el primer valor. Eh, debería de marcar la que está al lado. Porque es la que quiere evaluar. Ah, ok. Ajá. Vale, gracias. A menos que esté en otra, en otra celda el valor que usted quiera trabajar. Pero ahorita sí es. Dígame, Juliana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Fíjense que yo tengo una duda. Este, para, para poner la fórmula todos los valores, siempre va a ser necesario arrastrar el primero. Porque así como hay poquitos valores, siento que es fácil, ¿verdad? Uno arrastra y ya la fórmula queda en los demás. Pero si en un dado caso tenemos bastantes valores, o sea, que es una columna larga, y hay que ponerle la misma fórmula a todas, ¿será posible de alguna manera como para alguna otra fórmula, como para ponérsela a todas, de que no sea arrastrando todas esas, esas, estas celdas hasta abajo? Ahorita. Bueno, en el caso, Excel reconoce el último registro de su tabla. Entonces, si usted se ubica acá, en la esquina inferior, y en lugar de mantener presionado y moverlo hacia abajo, usted le da dos veces clic, ahí se lo llena. Gracias. Solo debe tener el último registro y Excel reconoce. Ojo, si en medio yo tengo un espacio vacío, ahí se corta. ¿Sí? Debe ir de corrido para que le haga de corrido el copiado. Así usted no va presionando y hasta llegar al final. Con el doble clic se resuelve. Sí, me parece. Muchas gracias. Bien. Juliana, no le canto la canción porque entonces me van a bloquear mi video, pero ya sabe cuál es la. Sí, ya sé. Ok, vamos a utilizada como prueba lógica. Hoy vamos a dejar a medias este tema, mañana lo vamos a continuar, no se preocupe. Solo vamos a conocer una función que se llama es número. No sé si ustedes ya la habían escuchado, pero esa le devuelve un valor verdadero o falso según la condición. Por ejemplo, si yo le digo acá igual es número y marco, ahorita no lo haga, solo vea y después lo hacemos. Yo le marco la A2. ¿Qué cree que me va a dar de resultado? Uno, lo que yo tengo ahí en la A2 es número. Falso o verdadero. Ajá, el resultado es falso o verdadero. Pero, ¿qué tengo, qué valor tengo yo en la celda A2? Letra, texto. Exacto, tengo la palabra uno. Entonces, cuando yo le pregunte si es número, me va a decir falso. Y si yo copio mi función, mire, esta si es número, este también, este y este. Me dice, pero en el otro dice tres y tres es un número. Sí, pero está escrito en letras. Entonces, escrito en letras no me sirve a mí para realizar ninguna operación. Ok, solo para determinar si es verdadero o falso. Entonces, vamos a hacer esta operación y nos quedamos pendientes para mañana. Entonces, acá, en la B2, ya estamos todos en esa hoja. ¿Utilizada con prueba lógica? Muy bien. Igual, sí. Nuestra función, pero me voy a acercar un poquito más para que lo vea. Igual, sí. Y la prueba lógica, como yo lo único que necesito es un resultado falso o verdadero, puedo ocupar la función es número. Y le voy a preguntar sobre la A2 y si eso es verdadero. Entonces, me va a decir sí. Sí, pero si es falso, no es decir no. Ok. El único cambio que hemos hecho ahorita en esta función sí es que la prueba lógica es otra función que me devuelve un valor falso o verdadero. Ok. Esa es mi prueba lógica. Mi valor sí verdadero es que si la respuesta de esa función es verdadero, me diga que sí. En el caso contrario, me diga no. ¿Sí? Perfecto. Entendido. Bien. Entonces, enter. Y ahí estamos listos. Miren. Este sí. 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 La única. Sí. 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 A dos. Sí. 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 Recuerde que esto depende de su máquina Sí, y eso lo ve acá Si después de prueba lógica hay una coma Pues usted pone coma Si hay punto y coma, ponemos punto y coma Igual después del valor sí verdadero Ok, esto depende de su máquina Una mía es coma Entonces usted pone coma Siempre que yo diga separador de argumentos Si yo digo punto y coma, usted dice coma Ok, para que no le dé error la fórmula ¿Listo? Bien Como valor de regreso lo vamos a ver el día de mañana Ok Así que no se preocupe Y el ejercicio que está por acá Ok Bien Entonces Así rapidito ¿Qué aprendimos en la sesión de hoy? Yo creo que se durmió Ya vimos quién Ok Alguien que me quiera decir ¿Qué aprendimos ahora? A ver Alguien Algo que no conocía O ya lo conocía Pero ya Muy interesante Aprender verdad Porque como pudimos ver Verdad Que podemos usarla Sin utilizar la celda Verdad O sea Hay dos opciones Y ahí no está el ejemplo claro De cuál Se nos sea más fácil Verdad Adaptarnos para trabajarlo Exacto Exacto Puede ser con el asistente de funciones O directamente en la celda Ok Es que yo estuve haciéndolo así De la forma que usted lo hizo Pero no me pegó La fórmula La que yo hice Es igual sí Abro paréntesis Es número Luego nuevamente paréntesis B B2 Punto y coma Entre comillas pongo sí Luego otro punto y coma Entre comillas pongo no Y cierro paréntesis Cuando le doy a aceptar No me tira a cero Vale pero Este Haga algo Copie la fórmula Así tal cual la tiene Y póngala en el chat De Zoom Ok O en el WhatsApp Donde le salga mejor Y vamos a ver Qué es lo que pueda tener De diferente Y lo voy a compartir en Zoom Va Chivo Para que Fíjense que Disculpe que yo oí que Ahí está Mira Y es A2 Ajá La primera Como dice Delia fue verdad En la En la primera Aquí Si estamos ubicados En la B2 La referencia Es número Es la A2 Porque Si usted marca la B2 Está haciendo una referencia Circular Entonces Está queriendo Trabajar Con el mismo valor De la celda Por eso es que le da El resultado cero Y me imagino Que cuando usted le presionó Enter Le dijo La El programa Está haciendo una referencia Circular Y bla 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 ¿Verdad? Ajá Gracias Bueno Bueno pues este Vamos a dejar hasta acá Uy estoy completa Y nos vemos el día de mañana Igual Yo voy a tratar De entrar en punto Si usted puede entrar Un minutito O dos antes Tal vez cinco Nos lo deja Como decía la compañera Porque en el mismo Zoom Estoy yo Con otro grupo Que lo termino A las nueve en punto Por eso es que con ustedes No logro conectarme Un poquito antes Pero voy a tratar De estar nueve en punto ¿Ok? Ok Gracias Gracias Buenas noches Feliz noche Adiós Muchas gracias Licenciada Gracias Buenas noches Bueno Finalizo para todos Chao